Y bueno, sí, lo tengo que cantar Me nació este amor, sin que me diera cuenta yo Tal vez el miedo no dejó que apareciera Y creció este amor alimentándose en el sol De los amaneceres de Puerto Puyenza Y no me animé a decirte nada Pánico porque me rechazarás Como una semilla que no puede ver la luz Hundió sus raíces, mucho más profundo aún Y te miraba Y te esperaba Y tu mirada se clavó en mis ojos Y mi sonrisa se instaló en mi cara Se esfumó la habitación la gente Y en mi miedo se escapó por la ventana Llamándonos en una carretera Nos sorprendió la luz del nuevo día Como a los jóvenes y adolescentes Tu mano húmeda sobre la mía Acá para mí como loca, ¿eh? Me nació este amor, sin que me diera cuenta yo Tal vez el miedo no dejó que apareciera Y me creció este amor alimentándose del sol De los amaneceres de Puerto Puyenza Y no me animé a decirte nada Pánico porque me rechazarás Como una semilla que no puede ver la luz Hundió sus raíces, mucho más profundo aún Y te miraba Y te esperaba Y tu mirada se clavó en mis ojos Y mi sonrisa se instaló en mi cara Y se esfumó la habitación la gente Y el miedo se escapó por la ventana Llamándonos en una carretera Nos sorprendió la luz del nuevo día Como a los jóvenes y adolescentes Tu mano húmeda sobre la mía Griselda Siciliani Y tu mirada se clavó en mis ojos Y mi sonrisa se instaló en mi cara Y se esfumó la habitación la gente Y el miedo se escapó por la ventana Llamándonos en una carretera Nos sorprendió la luz del nuevo día Con malos jóvenes adolescentes Tu mano húmeda sobre la mía Y nuestros cuerpos se dejaron juntos Ese deseado y esperado encuentro Y un sol muy rojo te guiñaba un ojo Y esa sed y casaba de aguacero Y sin dormir nos fuimos a la plaza Y nos llamamos descaradamente Un ator gordito de capa Que fue corriendo hasta que se los entes Ay, 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 ay ¿Dónde has llegado? Esa 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 A mí me sale como el culo Pero bueno Acompaño, ¿vió? Tremendo La señora Griselda Ceciliani Un lujo